¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbows y Siege Y hoy toca día de filtraciones Gente, tenemos filtrado el segundo mapa que tendremos este año al menos En este caso creo que va a ser el mapa de Grecia, ¿vale? El mapa que como ya sabéis vendría en el modo de TDM O el modo de Team Deathmatch, ¿vale? O duelo por equipos, ¿vale? Como queráis llamarlo Lo ha filtrado en este caso, en este caso, en este caso Zero Byte, que es un filtrado bastante reconocido por la comunidad Porque literalmente todo lo que filtra pues es algo filtrado, ¿vale? No es algo inventado, sino que de por sí lo coge de los archivos de lo que sea el juego Y lo filtra como tal Vamos a hacer en este caso algo diferente Y es por el hecho de que yo me voy a cubrir mis espaldas Porque yo voy a filtrar esto Bueno, realmente no, no voy a filtrar esto Porque simplemente voy a decir que eso, que hay una filtración Vale, tenemos por aquí este mapa como tal filtrado Este enlace lo tenéis abajo en la descripción Pero no lo vamos a ver en vídeo, ¿vale? Si queréis, lo dicho, le dais ya el enlace que tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Bueno, claro, si tenéis la segunda pantalla, guay Si no, pues lo veréis justamente al final del todo, ¿vale? Porque, bueno, yo voy a comentarlo, pero voy a comentarlo Literalmente sin que vosotros lo veáis ¿Vale? ¿Por qué? Por el hecho de que sé que Ubisoft puede meter strike por esto ¿Vale? Al menos por filtrar ciertas cosas Y creo que esta es una de ellas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando filtramos en aquel momento Rainbow Six Quarantine Que al final fue Rainbow Six Extraction y tal y cual? Pues bueno, en ese caso me avisaron de manera interna a Ubisoft Me dijeron que retirase el vídeo porque me lo iban a quitar Y además me iban a meter un strike Me avisaron antes, yo un gesto que agradecí tal y cual Y me dijeron que hay que tener cuidado con las cosas que se filtran Entre muchos resumen, muchas comillas, ¿vale? Hay que tener cuidado con las cosas que se filtran Y obviamente en un nuevo IP, pues puede ser que te metan tal ¿Qué ocurre? Puedo filtrar cosas, como podéis hacer lo que me dé la gana ¿Vale? Pero sí que es cierto que dependiendo de qué cosas filtros Puedo tener un riesgo o no ¿Vale? Como en este caso creo que esto puede tener cierto riesgo Esto no lo voy a mostrar como tal ¿Vale? Así que sí, lo voy a comentar de fondo Pero no lo vais a ver vosotros por aquí ¿Vale? De hecho tendréis un... Bueno, no sé lo que tendréis, la verdad Pero igualmente os iré transmitiendo, digamos, todo lo que estoy viendo ¿Vale? Lo dicho, tendréis este enlace abajo en la descripción Para que podáis verlo tranquilamente vosotros en vuestras casas En vuestros hogares, con vuestra familia La abuela, el abuelo, los perros, los perras Y todo lo que queráis, ¿vale? En fin, gente, es un vídeo de un minuto y pico De hecho es de dos minutos de duración Voy a ir diciendo lo que estoy viendo en este momento ¿Vale? Es, en este caso, un mapa Que parece ser que no está sin modelar ¿Vale? No tiene aspecturas todavía el mapa De hecho el mapa se ve como se veía El mapa de estadio, ¿vale? Como todo contrachapado Todo tal El mapa de primeras me parece un mapa muy grande Y algo que no me ha gustado para nada del mapa Es que es un mapa que tiene varias plantas Es decir, es un mapa muy grande y con dos plantas ¿Qué significa esto? Que la gente no se va a encontrar Hay muchas habitaciones Hay muchos pasillos Tiene una habitación, como por ejemplo estoy viendo ahora Que es una habitación de muchas literas Que se comunica con una ventana doble Un poco extraña, pero bueno, tiene una ventana doble También hay un firing range Es un campo de tiro, ¿vale? Hay un campo de tiro también por aquí Una zona bastante... Joder, es que hay zonas muy campeables ¿Vale? Lo he dicho, estoy comentando ahora mismo lo que estoy viendo Y hay una zona muy abierta ¿Vale? En la que literalmente hay un campo de tiro Y literalmente la gente se puede poner detrás de unos sacos para campearte ¿Vale? Hay varias trampillas por el mapa Hay zonas... Bueno, tenemos una zona de cocina que está totalmente abierta Es como una barra americana, ¿vale? Pero que también se puede ver por justamente detrás de todo eso Hay una zona que me recuerda muchísimo Que lo vais a ver Que es un pequeño salto Que me recuerda mucho a un mapa de Call of Duty ¿Vale? En el que tú... Bueno, pues había como una especie de patio ¿Vale? Y justamente a viajo había una camioneta Pues aquí igual, ¿vale? Hay varias escaleras repartidas por el mapa Para bajar y subir hacia ese... Hacia entre plantas Pero hay mapas, o mejor dicho Hay escaleras que están bloqueadas por sacos de arena ¿Vale? Es decir, igual hay... No lo sé, he visto unas tres escaleras Pues al menos una de ellas está bloqueada por sacos de arena ¿Vale? El mapa, lo he dicho, gente Tiene... No tiene texturas No sé si el mapa va a salir así como tal ¿Vale? Se supone que este mapa es griego Pero de momento aquí no estamos viendo nada que indique que es griego Es decir, estamos viendo todo Bueno, estamos viendo entre comillas Yo, ¿vale? Estamos viendo como literalmente el mapa es Pues los colores típicos de contrachapado del mapa de estadio ¿Vale? Que una zona es verde, otra zona tal No sé si esto lo van a poner como tal Como un mapa normal O lo van a quedar así con estas texturas La verdad Pero bueno Hay una zona también, os digo Hay una zona muy grande abajo O sea, en una de las plantas de abajo Hay una zona muy grande de duchas ¿Vale? La que hay, es literalmente Es una habitación muy, muy grande Y es una zona de duchas Me parece enorme, la verdad También hay un contenedor así Digamos en el aire ¿Vale? Que lo está elevando una grúa Pero me parece muy raro La verdad Porque ahí creo que no se puede llegar Porque es una grúa muy grande ¿Vale? Que literalmente sujeta un contenedor ¿Vale? El mapa, mira El mapa ya acaba de empezar de nuevo Y normalmente voy a seguir comentándolo Una de las cosas que me gustó de esto Y lo he comentado al principio Es lo grande que es ¿Vale? Porque cuando estuve comentando Me lo he dicho Cuando estuve viendo yo tranquilamente y tal Vi que este mapa era Era grande Bueno, digo grande Digo no pasa nada Pero de momento no he visto ni una sola escalera ¿Vale? Entonces, bueno, no pasa nada ¿Qué ocurre? En el momento que vi las escaleras Ya digo Aquí la han cagado ¿Vale? Porque literalmente vas a meter Un mapa muy grande En un modo de 5 vs 5 En el que todo el mundo Se tiene que estar buscando ¿Vale? Y no sé muy bien por qué hacen esto La verdad Pero es que creo que Se quieren parecer un poco A Call of Duty Y creo que no le viene nada bien A Call of Duty A hacerse parecido a Call of Duty En este sentido ¿Vale? Porque necesitamos mapas pequeños Este es un mapa en grandes Literalmente ¿A qué podría compararse este mapa Con otro? Uf, o sea Con otro que ya tengamos Pues literalmente Podría ser Es que es mucho más grande Pero mucho más grande Que por ejemplo Que el mapa de Café Tsojesqui O sea, al menos a nivel de planta ¿Vale? Mucho más grande Que el mapa de Café Tsojesqui Un mapa Igual el de Villa Podría ser comparable La verdad Este mapa Cosa que Cosa que parece una bestialidad La verdad Mira, aquí estoy volviendo a ver De nuevo Esa escalera Digamos tapada O tapiada mejor dicho Pero también es cierto Que he visto una cosa Y es que en esas escaleras ¿Vale? En la que hay obviamente Es una escalera Un poco hacia arriba Y luego hacia el otro lado Bueno, una escalera Como tal ¿Qué ocurre? Que la parte de arriba No sé si está bloqueado Pero la parte de abajo Sí que está bloqueado ¿Qué significa eso? ¿Se podrá saltar desde a Desde Digamos dentro de la escalera Hacia afuera Para así bajar? No lo sé Entiendo que de un lado Para otro no O sea que desde abajo Para arriba no se podrá saltar Pero de arriba para abajo Se podrá saltar No lo sé Eso es algo que me No sé Me tiene bastante en duda La verdad Luego hay zonas bastante Bastante chulas Por ejemplo Hay una zona que En este caso es una Habitación verde O la zona de piano Porque estoy viendo Pero hay un piano Que es bastante guay Porque literalmente Estamos acostumbrados A ver habitaciones Rectangulares Cuadradas Pero en este caso Esa habitación de piano Esa habitación verde Literalmente es Una habitación como Muy grande Pero también tiene una curva Muy chula La verdad es como Que no encaja demasiado bien Bueno encaja Pero digamos Desentona mucho Con todo lo demás La verdad Porque lo he dicho Estamos acostumbrados A ver muchas esquinas Muchas tal Y literalmente Tenemos ahí Un pedazo de curva La zona que más me sorprende Por cierto Hay muchos colores Hay muchas zonas ¿Vale? Porque estoy viendo Literalmente Zona de amarillo Zona azul Zona verde Zona roja Incluso zona lila ¿Vale? Porque esto va también Por colores Como ya he dicho Y esto igual Hace presentar O representar Que literalmente Van a quedar estas texturas ¿Vale? Por lo dicho Hay zona verde También hay otra zona En el mapa En la que son todas Zonas azules Luego rojo Luego amarillo También he visto Una zona que es lila Púrpura Así digo Eso me hace indicar Un poquito Me da unas pequeñas señales De que literalmente Vamos a tener Estas texturas en el mapa ¿Es algo que no me gusta? Para nada ¿Vale? Yo quiero que me traigan Un mapa como tal Con sus texturas No me traigan Esta castaña ¿Vale? De hecho La zona Bueno Es un verde pistacho El amarillo Es como un verde pistacho Mira La zona rosa Perdón La zona lila Gente Justamente es La zona del campo de tiro ¿Vale? La zona de Fire and Ranch Fire and Ranch Que guay Me gustan mucho las palabras Fire and Ranch Pero bueno Lo dicho Tenéis este enlace Abajo en la descripción Podría comentar más cosas La verdad Pero bueno Por cierto El mapa no está techado Es decir No hay techo por encima Por lo que esto hace Obviamente posible Poder tirar granadas De un lado para otro Porque lo dicho No tiene techo Las habitaciones ni nada O sea La parte de abajo Si Porque obviamente está justo encima Pero También decir que hay mucha cristalera ¿Vale? Hay mucha cristalera por el mapa ¿Vale? Tanto de abajo a arriba Que no hay suelo como tal ¿Vale? Y en fin La parte de arriba de todo No tenemos techo Por lo que Si Se podrían tirar ahí Granadas y todo eso No hay mucho más que comentar gente Al menos así de primeras La verdad Porque como describir En este caso una imagen Complicado La verdad Complicado Porque puedo decir ahora mismo No Es que hay una zona De una especie de garaje De hecho si es una garaje Con dos motos en el aire Y además dos motos De las antiguas Pero claro Como es de grande habitación Si tal Me parece una habitación bastante pequeña Pero como de pequeña ¿Sabes? Si Mira Una zona que estaba bastante Uf Me parece enorme En la zona de duchas La zona verde Me parece brutal Pero brutalmente grande No me parece ni normal Gente Me despido ¿Vale? Lo he dicho Tendréis el enlace abajo En la descripción Para que podáis ver este vídeo Si no se lo quitan a 0 byte No lo creo La verdad Que por eso Si os dais cuenta No lo ha subido como tal A su cuenta de Twitter Sino que literalmente Lo ha subido a una plataforma externa Por si tiran el enlace Que sea un enlace De una plataforma externa ¿Vale? Y no de su cuenta de Twitter Porque ahí es donde tiene Toda su relevancia ¿Vale? Es donde tiene ahí todo Todo su poder ¿Vale? De influencer Como tal Y gente Lo he dicho Me despido Espero que os haya gustado Este vídeo un tanto diferente Un tanto raro Pero bueno Tenemos por aquí el mapa filtrado Lo he dicho Espero que metan texturas al mapa Porque me molaría muchísimo Que las metieran Porque no quiero ver un mapa así Pero todo me hace indicar Que va a ser así ¿Vale? Como si Como fue en el momento estadio ¿Vale? Que era un mapa De bloques De... Sí De módulos Mejor dicho Pero bueno Me despido gente Un placer Y el mapa parece maldito laberinto Adiós Nos vemos Mañana que más y mejor Claro que sí Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.